Con gran éxito finalizó la Copa de Fútbol Río Fonse, organizada por la Administración Municipal del Valle de San José y que se jugó durante cerca de dos meses y medio, dejando como campeón al equipo franco-canadiense. El balance fue positivo, gracias a Dios se culminó el campeonato Copa Río Fonse, con gran éxito. El balance fue perfecto, pienso que la participación de 14 equipos, muy bien dotados técnicamente los equipos, la asistencia fue masiva en cada uno de los partidos y el juzgamiento, la arbitraga fue perfecto. Yo creo que estos eventos hay que seguirlos masificando, produciendo más, hacerlo constantemente para que la juventud y los niños aprovechen el tiempo libre. Es importante porque hay mucho talento en el municipio y no hay que dejar perder a esos jóvenes que les gusta este gran deporte. Agradezco a la Administración Municipal, a sus organizadores, al pueblo vallero, a todo el mundo, que por este gran campeonato y que sigan habiendo muchos más. De la misma manera, se dio clausura al torneo de microfútbol femenino que tuvo lugar en el Coliseo Municipal y dejó como ganadoras al Club Independiente Las Reyes. Está culminando el campeonato femenino de microfútbol que se llevó a cabo en el municipio del Valle de San José. Se premió, se hizo una premiación de dos millones de pesos a los cuatro equipos que llegaron a las instancias finales. Se premió también a la malla menos vencida y al goleador. De parte de la Administración Municipal, nos queda no más que felicitar a todo este ramillete de mujeres que participaron de una forma limpia, cortés y con las ganas de hacer deporte. Quiero dar las gracias a la Administración por tenernos en cuenta en este campeonato femenino. Felicitarlo por muy buena premiación. Espero que se siga teniendo en cuenta a las mujeres, porque siempre dan prioridad a los hombres y es bueno que también nos tengan en cuenta a nosotras las mujeres. Brindarle apoyo y oportunidad al deporte es una de las principales estrategias de la Administración Municipal para alejar a niños, jóvenes y adultos de los vicios y ofrecerles alternativas sanas para la ocupación del tiempo libre.